Anuncian formalmente el despido de seis bomberos de la ciudad de Miami acusados de ataques racistas contra un compañero de trabajo. Vamos a pasar con Gina Romero que se encuentra en la estación número 12 donde se reportó este incidente. Gina, adelante. Gracias, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. El jefe del departamento de bomberos de la ciudad de Miami reveló que en el momento en que fueron vandalizadas las fotografías del oficial, él se encontraba preparándose para cualquier tipo de emergencia que ocasionara el huracán Irma. Y al regresar a esta estación encontró que sus fotos familiares habían sido vandalizadas con dibujos obscenos y también con una soga. Una soga con nudo y penes dibujados sobre fotos familiares de un bombero de la raza negra ocasionaron el despido de seis bomberos. Que es inadmisible. El alcalde de Miami, el administrador de la ciudad y el jefe del departamento de bomberos calificaron el hecho como grotesco e indicaron que estos incidentes de conducta racista y ofensiva contra un oficial afroamericano no serán tolerados. Apoyamos 100% la decisión del administrador y del jefe de bomberos. Esto era un mensaje que había que mandar de forma urgente. Los oficiales despedidos fueron identificados como Kevin Meisoso, David Rivera, Justin Rimbaud, Harold Santana, William Bryson, hijo del jefe del departamento de bomberos de Miami y también Alejandro Cese, el compañero de escritorio del agredido. El incidente se reportó la madrugada del 9 de septiembre cuando la víctima, quien pertenece al cuerpo de bomberos hace 17 años, estaba en las calles de Miami preparándose para responder llamadas de emergencia durante el huracán Irma. Él se encontró una fotografía que estaban marcadas gráficamente y se encontró una soga en un tipo de news. Esto que ocurrió no es aceptable y nosotros como administración no vamos a tolerar ningún tipo de acción de este tipo. En un memorando de siete páginas se revela que los seis oficiales bajo juramento confesaron que planearon una broma y por ello dibujaron los penes, sin embargo negaron que dejaron las sogas sobre las fotografías. Y esta investigación continúa abierta. En este momento otros cinco oficiales recibirán sanciones, mientras que un número indefinido de bomberos también están siendo investigados. Para América Noticias les informó Gina Romero. ¡Gracias!